el señor bailarín Sergio Mayer. Así que ese sería mi reproche y mi reproche en general para el movimiento de la transformación. Yo simple y sencillamente no sé qué pitos toque ahí el bailarín de la bolita que le sube y le baja. La verdad es que hay que criticarlo porque ese es el papel de los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación que no tenemos línea. Sergio Mayer es una mácula, es una mancha, es un estropicio que no era ni siquiera necesario porque usted, insisto, puede estar de acuerdo con el nombramiento de Marcelo Ebrard, puede caer bien o mal o puede caer regular, pero Marcelo es un político de largo aliento, un personaje que sí se ha movido en aguas procelosas, pero el de la bolita que le sube y le baja, caramba, demontre, ¿qué tiene que hacer ahí? Y luego se ha reído, le preguntaron en una entrevista que estaba circulando ayer en redes sociales cuáles eran los logros de la cuarta transformación y el imbécil pues cayó, sonrió y dijo, ahí me pones a pensar. ¿Y sabe por qué? Porque es un patán, porque es un ignorante y porque no tiene nada que hacer en la política. Yo estoy más que de acuerdo contigo. Desde ayer lo mencionaba, querido Ricardo. Ahora que, bueno, pues ya pasaron las elecciones y que nosotros aquí en Sin Censura una y otra vez nos expresamos en contra del voto cruzado y cosas así. Después de todo esto que ocurrió, en definitiva podemos hablar de esta pifia llamada Sergio Mayer, ese artista del burlesque y bailarín exótico que desafortunadamente pues llegó a la política un mal día. Fíjate que desde hace tiempo que analizábamos su muy cuestionable perfil nos hemos dado cuenta cómo es que desde que estaba en la agrupación Garibaldi cuando iba a una entrevista siempre salía con que él sí tenía carrera y etcétera. Pero una y otra vez ha demostrado una ignorancia al nivel de Xochitl Galvez. Así gruesa, gruesa, pero gruesa. Además de que no solo es un sujeto abyecto, no solo una mácula, como tú bien dices, sino que es un traidor, un traidor en el momento de la Cuarta Transformación. Ayer le recordamos al público cómo es que votó en contra de varias medidas, varias iniciativas del presidente López Obrador que eran absolutamente propositivas para el pueblo de México. No sé si tenga por ahí, don David, el video que rescatamos de hace un par de días de cómo es que hace algún tiempo se quejaba amargamente del Tren Maya y decía que él se iba a unir a los esfuerzos para impugnarlo. Lo siguen impugnando. Mira, te comparto esto, querido Ricardo, para que lo podamos platicar un poco más a fondo. Adelante. Fíjense que voy de Cancún hacia Chetumal y pues aquí está, aquí está la devastación que se hizo tremenda aquí a la selva maya. Me paré a ver un poco. No le encuentro, pues la verdad, mucho sentido. Yo no sé cuándo se supone que se va a terminar esto. Vean además, qué tristeza. Se devastó y quién sabe cuánto tiempo se lleve más. Ahí va. Son kilómetros y kilómetros de árboles y de selva devastada. Qué barbaridad. Y mira, querido Ricardo, querido público consentidor, usted se mete a nuestros canales de Sin Censura. Como usted bien sabe, siempre subimos videos de todo lo que estamos transmitiendo. Le pone usted en el buscador Sergio Mayer y bueno, no solo sale, sale de Chile mole y pozole. Está, por ejemplo, hace tres años que comparaba a Vicente Serrano con Chumel Torres cuando nos intentó regañar. Tantas y tantas, pues, infamias en las que ha incurrido este sujeto. Pero si te estoy perfectamente honesto, querido Ricardo, dudo mucho que sea miembro del gabinete de la doctora Claudia Shevon. Está, está ahí por alguna razón. Va a ser una vez más uno de esos diputados plurinominales porque así fue como alcanzó esta diputación por la vía de la representación proporcional. Pero pues ahí afuera, yo dudo mucho que lo vayan a incluir en el gabinete, Ricardo. Sí, no, no lo van a incluir, pero me parece de todas formas que no es un representante del pueblo de México, pero por ningún lado que le veas es representante de Sandra Cuevas. Trabajó en la fundación que la señora Cuevas tiene, esta beligerante personaje que fue o que tuvo en sus garras ahí a la alcaldía Cuauhtémoc. No veo por qué tenga que hacer ahí este personaje como legislador. Si nosotros hacemos un recorrido a pie por las calles de México, no hablo de la Ciudad de México, hablo de todo México, vamos a encontrar un potencial en la gente de a pie en el pueblo llano que merece más la pena nombrarlo legislador, legisladora, que tiene ideas propias, que tiene luchas auténticas que llevar a cabo y a buen puerto. Pero este señor, ¿cuál es su lucha? ¿Cuál es su objetivo? Es un, no solamente es una rémora entre los legisladores del partido Morena, no solo es una rémora en el movimiento de la transformación, sino que le resta también sensatez y credibilidad, porque uno está viendo y apoyando el trabajo de esta transformación que va en curso y desde nuestro punto de vista ha llegado a muy buen puerto y continuará haciéndolo, pero este personaje no abona ni aporta absolutamente nada. Lo único que comete son hierros, son pifias, es un sujeto lenguaraz, un sujeto anodino, no tiene formación política. En la legislatura antepasada, acuérdese usted que fue el titular de arte y cinematografía en la Cámara de Diputados, este personaje que no entiende la O por lo redondo, pues es un sujeto que no tiene nada que hacer en la política. Se le debería de regresar con mucho vigor a los estudios de televisión, a los reality shows, andarse encuerando por ahí, porque como tú bien apuntas, pues es un personaje del burlesque y si usted no sabe qué es el burlesque, búsquele por ahí y se va a dar cuenta que sobre todo el burlesque, pues tiene unos asuntos muy escatológicos y sobre todo también con los personajes que se presentaban ahí, que les metían mano fuerte. En fin, un personaje que no tiene nada que ver con el pueblo de México, con sus luchas, con la política, así digámoslo para pronto. Dije para pronto y no para pronto, porque yo soy de barrio, aunque no lo creyera el tumbaburros. En fin, Toño, no va a ser nombrado, pero sí definitivamente no tiene nada que aportarle en la Cámara de Diputados al pueblo de México. Si tú haces una incómoda comparación entre legisladores como Gerardo Fernández Noroña y este soquete, pues imagínese. O sea, y yo conozco a gente, le digo del pueblo, muy capaz, muy bien formada políticamente y que tiene luchas que llevar a cabo, que plantear de su comunidad, del pueblo, de donde habita, de su circunscripción, etcétera, etcétera. Y este personaje no va a burlar nada. Simple y sencillamente va a ser esos espantajos de los cuales va a dar cebo para que la prensa se burle y desafortunadamente la prensa de derecha está ahí muy atenta para buscar las pifias y las va a encontrar inúmeras en este señor, el de la bolita que te sube y te baja. Ay, sí que, como bien mencionas, que es catológico, ¿no?, de la política mexicana. Mira, estaba recordando, estaba revisando nuestros datos, nuestros, los anales de Sin Censura y votó Sergio Mayer hace tres años siendo el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía por parte de Morena, ahí en la Cámara de Diputados, votó en contra de la eliminación de los fideicomisos. Fue a la marcha de cretinazos y fascistas que defendían al INE una serie de ataques contra Sin Censura bárbaros. Se manejó durante algún tiempo que podría ya estar directamente con la oposición. En esta, la Casa de los Babosos, supuestamente planteó que iba a ser él uno de los precandidatos a la jefatura de gobierno con los fachos, con el preanrede. Bueno, pues es un cúmulo, es un concurso de vómito en el que incurre este artista del burlesque y bailarín exótico que desafortunadamente ha llegado con toda la política mexicana. Pero bueno, pues querido Ricardo, qué sabrosa plática nos echamos, como siempre. Yo quiero agradecerte públicamente tus flores, la recomendación que haces a la columna que escribí para el periódico La Opinión. No sé si viste que se metió ahí un troll que resultó ser nada más y nada menos que el coordinador de suplementos de Grupo Reforma, Marco Antonio Mata López, hacer un comentario ahí homofóbico y tan pronto lo exhibimos, nos bloqueó de redes sociales, puso su perfil en privado, Reforma no ha dado respuesta, de si es parte de la ideología del Grupo Reforma, que sus colaboradores tengan estos comentarios homofóbicos, racistas, inglesistas, porque no es la primera vez, pero pues bueno, muy interesante que estén revisando ahí tus cuentas y yo quiero agradecerte a ti, querido Ricardo, esta plática tan sabrosa y pedirte también que nos compartas tus redes sociales. Fíjate que lo vi, querido Toño, porque tú lo arrobaste de manera muy clara, muy tajante, muy valiente, pero dice ahí que estoy bloqueado, entonces ya no pude ver lo que decía, pero tú tuviste el buen tino, como buen periodista que eres, de tomar captura de pantalla y lo exhibiste, entonces yo no sabía de la existencia de este sujeto, porque la verdad es que sí nos han mandado ahí cualquier cantidad de troles, de odiadores, de rencorosos, a decirnos cualquier cantidad de cosas, yo de cuando en cuando les hago como en video risa y pongo unos stickers con manita ahí, mentándoles su mauser y toda la cosa, pero lo hago con los primeros tres o cuatro personajes y después me voy a la vida, me voy a leer, me voy a escribir, a hacer periodismo, a hacer las cosas importantes y no me ocupo de estos, de estos jumentos, que son siempre muy rencorosos, en fin, tú no lo apeles mi querido Toño, ese suplemento, si es que yo no sabía, es más que había suplementos ya, pensé que ya los habían recortado, como recortaron el ángel de reforma, que era el único suplemento digno y que hasta su última época lo dirigió el gran Sergio González Rodríguez, en paz descanse, pero pues de ahí en fuera yo no leería nunca ningún suplemento del reforma, ahora ya se tuvieron que morder el rabo y decir fue un acierto lo del gabinete de Claudia Sheinbaum, lo tienen que reconocer, pero en fin, ahí está, nombra a expertos, aplauden perfiles, pues lo tiene que reconocer el reforma, porque esa es la realidad Toño. Sí, no, lo tienen que reconocer, hacen de hecho un recabado en primera plana de los perfiles de estos, los dominados, no los dominados, los nuevos miembros del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, pero mira, esto es de verdad del interés de todos nosotros, querido Ricardo, cómo es que están muy cambiantes en esos medios corporativos. Se van tratando de hacer la barba, mi querido Toño, no lo van a conseguir, vamos a seguir exhibiendo sus mentirotas, porque mentirosos son, y mentirosos de lengua larga y reptiliana. Sígueme por favor en mis redes sociales, en x arroba sevillacritico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, sígueme por favor en Facebook, donde me encuentra así Ricardo Sevilla, nada más, en los datos duros, hoy tenemos informativo, es viernes de literatura, nos vamos a aventar ahí un muy buen programa, ayer no tuvimos informativo, porque tenemos otra chamba, y entonces estuvimos ahí, hacemos unos trabajos ahí de documentalistas, entonces se nos prolongó la chamba, ya no pudimos estar, pero hoy sí vamos a estar, y vamos a entrarle duro, duro ahí en los datos duros, y síganos por supuesto aquí, en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, al público memorioso, y estamos pendientes a la información. Un abrazo querido Ricardo, no nos perderemos por supuesto, que los datos duros, te deseo la mejor de la suerte, sí, también que pases un muy feliz fin de semana, ahí tiene usted, a nuestro compañero, el escritor y periodista, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura.